Muy buenas a todos, ¿qué tal? Me alegro. Sé que hace mucho tiempo que no subo al canal, ningún vídeo y hoy aprovechando que voy a estrenar por primera vez mis zapatillas nuevas de esta temporada que son unas Innovate X Cloud que son exactamente este modelo que vemos aquí, que es una zapatilla con un taco bastante agresivo y separado, que es una zapatilla que en teoría funciona muy muy bien en barro por lo que creo que puede ser una zapatilla muy interesante para la nueva temporada de trail running. Es una zapatilla en la que tengo puestas muchas esperanzas dado que vivo en una zona en la que hay barro a casco porro y llueve a casco porro, o sea que necesitaba una zapatilla quizás más agresiva que la que tenía el año pasado que es una zapatilla de sola mixta, así que bueno, vamos a probarlas, os cuento que tal mis primeras impresiones y más adelante cuando ya las he probado más a fondo os haré un vídeo review en el que os explicaré pues cuál es mi impresión final sobre esta zapatilla y os la compararé con la que usé la temporada pasada y vemos pues hasta qué punto me convencé, pero ya os digo de antemano, antes de probarlas, que las expectativas que tengo en ella son muy altas bueno, acabamos de llegar al sitio donde vamos a hacer el entrenamiento lo vamos a hacer aquí en High School, casi casi salimos del nivel del mar y vamos a subir hasta unos 300 metros vamos a hacer series de 1200 metros en subida continua, hay que darlo todo en la subida la idea es no pararse y creo que va a ser un buen sitio para probar las zapatillas que os he presentado antes porque vamos a encontrar todo tipo de terrenos, roca mojada, barro, hierba, o sea creo que es un test bastante completo para tener una primera impresión de estas zapatillas me vení con mi perrita, que la tengo aquí abajo, esta es una puta cara, o sea va a ir ella y después al rato iré yo ya verás que la serie la va a hacer volando la tía y muy importante, como vine ya a correr, me he traído hoy no solamente un botín de agua sino que me he traído dos, por eso me he traído una mochila, para darle agua es muy importante que cuando corramos con nuestras mascotas, no nos olvidemos de que ellos también se tienen que tratar y tienen que comer igual que nosotros cuando hacemos una tirada de tren Primera serie completada, joder, me he dejado un huevo, estoy subiendo lo que nos hemos encontrado, es peor de lo que pensamos, o sea, voy a patatar por dios hay ratos que, de verdad, que ha sido la rodilla hasta, casi metí hasta la rodilla en el barro, eh uff, que zurrada bueno, vamos a bajar para abajo, de momento decir que, que hostia, muy bien las zapatillas, eh mejor de lo que esperaba, que es lo que esperaba a ver, como se van comportando el resto de subidas porque cada vez estar más cansado, empezaré peor y sobretodo, que va a estar más machacado el terreno y supongo que, que eso también juega en mi contra así que vamos para abajo Primera serie hecha y de momento, los zapatillas bien, eh o sea, van muy bien bueno, segunda serie hecha y en eso, al frente, solo faltan dos uff, joder si hoy no me cuesta la vida esto la hostia uy, llegó un día muy malo, eh o sea, me está costando realmente la puta hostia hacer las series pero bueno estos entrenamientos son los que valen, o sea en esos son los que por tus cojones los sacas adelante dios, esos entrenamientos valen oro así que nada vamos para abajo otra vez de momento hay que decir que, hostia la baja anterior las zapatillas que te cagas o sea, ni un resbalón y he bajado toda hostia así que bueno vamos de vuelta abajo y subimos dos veces más y subimos los que위 Bueno, tercera serie hecha, he sido un poco mejor que los anteriores, vamos a por abajo y hacemos una cuarta serie, y ya, para sacar el entrenamiento, creo que haya costado, lo vamos a sacar. Bueno, vamos a por la cuarta serie, ya hemos bajado hasta abajo, y la verdad es que estoy encantado con lo bien que se baja por esta zapatilla, o sea, normalmente con los anteriores que tenía, que eran unas salidas, me pegamos los balones de flipar, bajando en este tipo de terreno, pero esta es como que hay, joder, es que la otra es como se clava en el barro y no te desdicen ni hostias, o sea, es una puta maravilla, de verdad. Bueno, cuarta sigue completada, hay que decir que el entrenamiento me ha costado la hostia, pero lo hemos sacado delante, que eso es lo que importa, así que, bueno, un entrenamiento más en esta temporada, y ya estamos más cerca de los primeros retos del año, y al final estos entrenamientos son los que después te hacen llegar más fuerte y mejor preparar mentalmente las carreras. Pues en cuanto a las zapatillas, son una puta hostia, o sea, la primera impresión ha sido buenísima, tengo que seguir probando, tengo que probarlo más en profundidad para sacar una conclusión, pues, más concreta, más, eh, más exacta y mejor. En futuros vídeos os contaré que tal, una vez que haya probado más en profundidad, y os diré, pues, cuál es el resultado de mi experiencia con estas zapatillas, las compararé con las del año pasado, pero desde ahora os puedo decir que en comparación con las que tenía, estas son las puta hostia, los tacos que tienen funcionan de puta madre, o sea, agarra de maravillas, tanto en piedra, como en hierba, como en barro, o sea, no da la sensación de que te deslices, da la sensación de que te clavas en el barro, así que, una maravillosa, da una seguridad increíble a correr con estas zapatillas. Bueno, me voy para casa a ducharme, voy a recoger a la perrita, que también tendré que duchar, porque va de barro hasta las orejas, y nos vemos en próximos vídeos. Agur. 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 Agur.